A ver, Paw Patrol, ¿qué es lo que ha pasado? Que no te voy como muy triste a los dos. O sea, es que... Señor alcalde, es que es muy complicado porque es que ya no quiere estar con nosotros. ¿Quién no quiere estar con vosotros, chicos? ¡Yay! ¿Cómo? ¿Me estáis diciendo que Jay ya no quiere estar con vosotros? ¡Ya no quiere vivir con nosotros! ¡Que se ha ido de la torre! Pero primero no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dejar tu like para más vídeos. ¡Yuhuu! ¿Pero cómo Jay va a irse de la torre de la Paw Patrol? ¿A dónde va a ir ahora? ¡No lo sabemos! ¡Ese es Jay! ¡Mirad! ¡Está por ahí caminando! ¿A dónde se dirige? ¡Está por ahí, miradlo! ¡Eh, Jay! ¡Hacia el pueblo! ¿Se va? ¿Se va hacia el pueblo, tío? ¿Será que Jay tiene su propia casa? ¡Oh! ¿Cómo? Claro, si se ha ido de la torre de la Paw Patrol y se ha ido caminando por ahí, supongo que tendrá algún lugar donde vivir, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Porque si no, no nos ha abandonado. ¿Dónde podría tener Jay su propia casa, chick? ¡Un momento! ¡Ahí arriba hay algo! ¿Podéis ver algo ahí arriba? ¿Dónde pone Plaza Novilla? ¡Ay! ¡Hay algo raro! ¡Sí, sí! ¡Hay como una cosa azul! ¡Un momento! Voy a subirme aquí al tejado de mi casa a ver si puedo verlo mejor. A ver, salgo por aquí. Un poco de parkour. Así y... ¡Oh! ¿Qué es eso? Parece como la cara de Jay, ¿no? Es la cara de Jay, tío. Un momento. ¿Será que esa es la casa de Jay de la Paw Patrol? ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Madre mía, tío! ¡La hemos encontrado! Tenemos que ir a explorarla, pero antes que nada, ¿qué hay que hacer? ¡Suma! Ahora mismo, si la gente quiere que vayamos a ver la casa de Jay, todo el mundo tiene que reventar el botón de like, suscribirse al canal y comentar la palabra casa para que vayamos a ver la casa de Jay, tío. ¡Perfecto, pues, chicos y chicas! Escuchad a su mano de la Paw Patrol. Todo el mundo tiene que reventar el botón de like o a la misma hora. No le suscriban al canal para no perder ningún vídeo y comentar la palabra casa. Si queréis que vayamos a explorar la casa de Jay de la Paw Patrol. ¡Bien! ¡Madre mía! Pero no sé en qué momento Jay ha construido su casa ahí encima de la montaña. O sea, yo no me había dado cuenta y creo que vosotros tampoco, ¿eh? No, tampoco. No lo habíamos visto. Y la verdad es que está bastante cerca de la torre de la Paw Patrol. Pero claro, es que la parte esa que es para mirar está mirando hacia la ciudad y está como en una zona donde no se ve. Claro, ¿sabes? A no ser que lo gire. No, no se ha detectado nada. ¡Exactamente! Esto no se ha hecho adredes. Vale, pues nada. Vamos a explorar a ver si conseguimos encontrar cómo se sube hasta la casa de Jay, ¿no? Porque habrá que subir a la montaña de alguna forma. Pero la gente ha dejado ya like porque si no dejan like supongo que sí, la gente quiere ver la casa de Jay, así que espero que todos hayáis dejado vuestro like o hayáis suscrito al canal y habréis comentado la palabra casa para ir a explorar la casa de Jay. Vale, a ver, a lo mejor hay que trepar por la montaña pero me parece raro, ¿no? Porque si tiene como una casa hecha tendrá que tener como una especie de, no sé, subida, ¿no? O algo así, una escalera. Una entradita o algo así, tío. Un acceso. A ver, a lo mejor entra a través del pueblo o algo. ¡Mirad! ¡Por aquí! ¡Hay una escalera! ¡Hala, hala! ¡Que ha hecho hasta su propio camino para llegar hasta su casa! ¡Pues vamos para arriba, Pau Patrol! ¡Madre mía! ¡Tengo ganas de ver la casa! Es el primer perro de la Pau Patrol que se ha independizado, por así decirlo, ¿no? ¡Mirad! ¡Aquí está! ¡La casa de Jay! ¿Y cómo sabemos qué es la casa de Jay? Pues porque básicamente es que su casa es su cabeza. Literal. Está chula, ¿eh? ¡Me gusta muchísimo, tío! ¡Me gusta muchísimo! A ver, ¿qué pone aquí? ¡Eh! ¡Definitivamente! ¡Aquí pone Jay! Una cosa, señor alcalde. Sí, Marshall, dime. ¿Ahora vive aquí y está en su casa? ¿Sí? Porque no nos ha dicho absolutamente nada. ¿Crees que nos abrirá la puerta? Hombre, yo espero que sí, ¿no? Podemos tocar el timbre y supongo que vendrá a abrir, ¿no? ¿O no? No sé. Vamos a ver si viene alguien. Vamos a comprobarlo, tío. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Qué bienes, tía? ¡Hola, Jay! ¿Qué bienes, Jay? ¿Qué bienes? ¿Qué está pasando aquí, tía? ¿De verdad? ¿Es imposible, tía? ¿Qué bienes? Estamos preocupados por ti porque me han contado tus amigos de la Pau Patrol que has abandonado la torre. ¡Eh, tía, así es! Porque necesito un poquito de tranquilidad, tía. ¡Ah, vale! Que quieres como vivir tú solo para tener paz y tus cosas y estar como... ¡Ah, vale, vale, vale! Es que, verás, tus amigos de la Pau Patrol estaban un poco preocupados porque pensaban que te ibas a ir muy lejos pero literalmente estabas al lado, ¿eh? ¡No, no, no, no! Estoy aquí. Siempre cumplo con mis servicios, tía. Lo que pasa es que pues quiero un poquito de relax. Un poquito de... O sea, no te vas a ir de la ciudad y vas a seguir siendo el perro policía, ¿no? ¡Eh, efectivamente! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡No, no nos abandona, chicos! Ya habría sufrido yo mucho, tío. Menos mal, tío. Simplemente se ha independizado. ¡Oye, Chase! ¡Dame un abrazo, hermano! ¡Dame un abrazo, tío! ¡Dame un abrazo, tío! ¡Dame un abrazo, tío! ¡Dame un abrazo, tío! ¡Dame un abrazo, bro! ¡Dame un abrazo, tío! ¡Oye, Chase! ¡Chey, abrenos la puerta! ¡Que queremos entrar! ¡Chey! ¡Dame un abrazo, tío! ¡No me ha podido cerrar esto! ¡Si no se puede cerrar! ¡Chicos, que Chase no nos ha dejado explorar su casa! Y ahora, claro, si nos lo prohíbe... Yo ahora tengo más ganas de saber qué es lo que hay dentro. ¿No pasa, chicos? No, no, parece ser que no. Yo creo que es su cabeza, literalmente... Y no tiene ni ventana. Parece que fuera una base ahí segura. Pero no hay ventana. No, no, no. Creo que la única forma que tenemos de entrar a la casa de Chase es por la puerta. Así que, chicos, tenemos que pensar algún plan para poder entrar. A ver, venga. Vámonos y vamos a ponernos a pensar y a ver si encontramos algún plan. A ver. Vamos, tío. Vamos a pensar en algo. Yo creo que la única forma que tenemos de entrar a la casa de Chase es haciendo que Chase se vaya. Porque si no, obviamente, nos va a pillar. Entonces, ¿cómo podemos hacer que Chase se vaya de la casa? A ver. ¡Ay, ya sé! ¡Se me ha ocurrido! Mira, a ver. ¿Qué es Chase? ¿Cuál es su trabajo? Esa es policía, tío. Exactamente. ¿Vas a hacer de ladrón para que se vaya a capturarlo o algo así, tío? Muy buena idea, Suma. Claro que sí. Podemos hacer que uno de los dos haga de ladrón. Y yo me voy con el otro a explorar la casa. O sea, alguien tiene que hacer diseñuelo. Y creo que... ¡Marshal, te ha tocado! Vas a hacer tu diseñuelo. ¿Por qué estás inventado, tío? Vale, nuestro plan. Pensaba que no te iba a pedir a mí, tío, pero no. No, Suma, tú te vienes conmigo. Que si pasa algo, pues... Mojas a Chase y... No, ese debería ser Marshall. Bueno, da igual. A ver. Vamos a hacer el siguiente plan. Vamos a ir a la comisaría y vamos a denunciar que hay un ladrón en mi casa, por ejemplo. Perfecto, tío. Entonces van a tener que llamar a Chase y vamos a ver a Chase acudiendo a mi casa. Y entonces aprovechamos y entramos en la casa. Bueno, en verdad podemos entrar los tres. Un momento. Un momento. Sí, dime, Marcia, ¿qué ocurre? Yo soy el ladrón que va a estar en tu casa. A ver, podríamos hacerlo así, pero si queréis podemos ir los tres directamente y que Chase no encuentre nadie en mi casa. Si yo me quedo como ladrón, no voy a poder ver la casa de Chase. Es verdad. Vale, vale, pues nada. Venimos los tres juntos, ¿vale? Decimos que hay un ladrón en mi casa y ya está. Y luego vamos los tres a explorar la casa. ¿Entendido, chicos? Pues venga, hay que meterse en el papel. Estamos preocupados porque hay un ladrón en mi casa, ¿vale? Venga, vamos allá. Ok, tío. ¡No me lo puedo creer! ¡Policía, policía! ¡Hay un ladrón en mi casa! ¡Me está robando absolutamente todo! Por favor, llama a Chase, el policía, el perro policía. Llámalo para que venga a mi casa lo antes posible. Muchísimas gracias, señor policía. ¡Hasta luego! Y que se quede ahí unos 10 minutitos. 10 minutos que se quede. Sí, aproximadamente. Que se quede ahí buscando bien en mi casa porque el ladrón está adentro, ¿eh? Eso es muy bien, tío. Hay que buscarlo adentro. ¡Hasta luego! Está escondido, tío. Está escondido al ladrón. Que lo busque hasta luego. Vamos, chicos. Vale, perfecto. Comienza nuestro plan y ahora hay que esperar a que Chase entre dentro de mi casa y podremos subir a explorar la suya. Vale, vale, vale. A ver, por ahora... Tendremos que ver cuando solo le avisen y salga de la casa. Exactamente, exactamente. Ah, vale, vale. Pues venga, sí. Vamos para allá. Vale, vamos a ir de camino y si nos encontramos a Chase nos escondemos para que no nos vea. Vale, madre mía. El plan tiene que salir a la perfección, chicos. Vale, ahora tenemos que subir por la escalera y llegaremos hasta... ¡Ese es Chase! ¡Ese es Chase! Vale, muerto, esconderos aquí. Detrás. ¡Eh, viene, viene, viene! ¡Ese es Chase! ¡Ese es Chase! ¡Ese es Chase! ¡No puede ser, tío! ¡De verdad! ¡Venga, tengo que estar una mano, tía! ¡Qué fuerte! ¡Tengo que estar una patita! ¡Ahí se va, ahí se va! ¡Vale, perfecto! ¡Vía libre, chicos! ¡Vamos a explorar la casa de Chase! ¡Por fin! ¡Vamos a poder saber qué es lo que tiene dentro de su casa y cómo lo tiene decorada y todo! Así es que, de verdad, yo no sé por qué no comparto eso con nosotros. Sí, estamos muy ilusionados de que Chase tenga su propia casa. ¡Claro! ¡Por qué se ocultan sus compañeros de trabajo y amigos! ¡Vale, pues venga, vamos para adentro! ¡Abre la puerta, Chase! Ahí está, no sé, soy Zuma, tío. Yo no soy Chase. ¡Eso es verdad, Chase! ¡Verdad! ¡Qué grave! ¡No es la casa de Chase! ¡Lo siento, Zuma, por haberme equivocado el hombre! ¡Vamos para arriba! ¡Es la emoción del momento! ¡Hola! ¡Qué guapa está la casa de Chase! ¡Mira, mira, mira! ¡Tiene aquí su ordenador para los ficheros de la policía y todo! ¡Es que parece una oficina! ¡Sí, sí! ¡Parece una comisaría! ¡Mira, mira ahí! ¡Qué rico los donuts! ¡No lo sé, tío! ¡No, él ha dicho que no! ¡Él ha dicho que simplemente quería tener un espacio para él solo! ¡No lo sé! ¡Todo está muy bien aquí! ¡Hala, mira! ¡Y esto es Chase ahí con un camión de policía! ¡Qué guapa la foto, me gusta! ¡Y el logo de la PAW PATROL! ¡Qué guay! Pero, oye, ¿y dónde vas a dormir? Porque esta casa, o sea, no es como una casa, ¿no? ¡No sé, tío! ¡Hay como unas escaleras! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Por aquí hay otro piso, chicos! ¡Vamos para arriba a ver qué es lo que hay! ¡Más de día, pensé que era Chase, de verdad! ¡Aquí hay otra foto de Chase! ¡Ay, qué susto! ¡Hala, mira! ¡Que aquí sí que hay ventanas! ¡Desde aquí se ve mi casa! ¡Ah, qué chulo! ¡Abajo también había! ¿Abajo también había ventanas? ¿Ah, sí? ¡Cómo es posible, tío! ¡Son ventanas de una sola dirección, tío! ¡Cómo mola! ¡Ah, es verdad! ¡Aquí también había ventanas! ¡Claro, es verdad! ¡Me quedo encerrado aquí dentro! ¡Son ventanas que de dentro se ve, pero de fuera no! ¡Hala, son como ventanas secretas! ¿Y esto qué hay dentro de ahí, chicos? ¡Ah, vale! ¡Un baño! ¡Claro, porque toda casa tiene que tener un baño! ¿Pero y dónde va a dormir? ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Parece que hay un giro! ¡Que tiene como una celda! ¡Tiene una celda dentro de su casa! ¿Será que quiere dormir como un preso o algo así? ¡No lo sé, tío! ¡Esto es muy raro! ¡Chicos! ¿Acabáis de escuchar eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué es, Chase?! ¡Tenemos que escondernos! ¡Chicos, hay que esconderse! ¡No, no sé! ¡A ver! ¡Suma! ¡Ponte aquí! ¡Que te voy a esconder! ¡Ponte! ¡Quédate ahí quieto! ¡Aquí, más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Ahí! ¡Vale, tú eres una planta! ¡Yo, yo! ¿Qué soy? ¡Tú eres un sillón! ¡Corre, ponte ahí! ¡Yo soy un sillón! ¡Ahí está, perfecto! ¡Y yo soy un dispensador de agua! ¡Ahí está, perfecto! ¡No hagamos ruido, eh! ¡Que ahí está Chase! ¡Que nos va a pillar! ¡Vamos a descansar un poco, tío! ¡Un sillón! ¿Qué tiene? ¡Ay, no se puede caer hoy! ¡Es cierto! ¡No, Marshall! ¿Qué has hecho? ¡Qué rico oxígeno! ¡Cómo me gusta el oxígeno, tío! ¡Pero no hables! ¡Que las platas no hablan! ¡Ay, yo! ¡Qué rico oxígeno, tío! ¡Cómo me gusta el oxígeno, tío! ¡Que nos va a pillar! ¡Que nos va a pillar! ¡Canta la fotos! ¡Sí, por qué no funciona, tío! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hola, Che! ¿Qué tal? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué estás aquí? ¿Cómo no has venido a mi casa, tío? Eh, no lo sé, la verdad. Creo que hoy me sentí a un dispensador de agua, eh. ¡Suma, pero escóndete bien! ¿Y cómo que...? No soy tú, Mati. Vale, eh. ¡Hola, Che! Es que, mira, hemos venido a... Deja que me sienta, que me está dando algo. Eh, Che! Te lo podemos explicar. Mira, es que venimos a hacerte un regalo de bienvenida. ¿Alguien tiene algo en el inventario? Yo no tengo nada. Eh, sí, tío. Toma este nuevo móvil. ¡Es espectacular, tío! ¡Hola, mira, mira! Hemos venido a regalarte un móvil como regalo de bienvenida. ¡Ah, sí, tío! Y claro, no estabas en tu casa. ¿Te podías esperar en mi cuarto, que voy a traer algo, tío? ¡Ah, oye, pues muchas gracias, Che! ¿Cómo vamos a celebrar que tienes un nuevo...? ¡Qué bien! A ver, espera, cierro esto aquí. ¡Muento! ¡Che! ¡Están encerrados, tío! ¡Che! ¡Che! ¡Che, pero sácalos aquí, Che! ¡Cácalos, tío! Totalmente. Pero, Che, que somos tus amigos, que hemos venido a hacerte una visita. No queríamos robarte ni nada, de verdad. Lo que pasa es que no nos dejabas entrar a tu casa y entonces hemos entrado mientras tú nos estabas en la casa. Pues eso mismo, tío. Yo no soy invitado, tío. Pero, Che, por favor. No, pero Che, no te vayas. No nos dejes aquí. Che, no. De verdad. Dejes que no salga de tu casa. ¡Che! ¡Che! ¡Oh, Dios mío! Pues, Pau Patron, estamos aquí encerrados dentro de la casa de Che y de la Pau Patron en Minecraft y, madre mía, al final el plan, pues, ha salido un poco mal. ¡Suscríbete al canal!